Muchas gracias a todos por el sufrimiento de escucharme a través de esta pantalla, toda una metáfora de los tiempos y los momentos en los que vivimos. Entiendo que si no me decís otra cosa se escucha bien y entiendo también que tengo como unos 25 minutos para hablar y asimismo contestar alguna pregunta. Además luego me tengo que ir a otra conferencia así que tampoco me podré alargar mucho. Bueno, yo quería en primer lugar para que sepáis las cosas de las que hablo, de las que reflexiono, que supierais un poco de dónde vengo. Porque para mí es importante. Tengo tanto nivel de empatía que se me pone hasta acento vasco, no sé si os dais cuenta. Pero lo hago sin ningún tipo de sornar ni nada, sino porque es que me sale solo en Canarias me sale canario y en Colombia me sale colombiano. O sea, soy así de amigable. Bueno, mira, yo os voy a compartir la pantalla para que veáis algunas cosas que os quiero mostrar. Bueno, ¿veis la pantalla, verdad? Venga, entiendo que sí, yo a vosotros no os oigo, pero como va a ser más unidireccional espero que funcione. Yo hace como un año, hace menos de un año, 11 meses, yo me cambié de Zaragoza Activa, que era un proyecto que dirigía en el Ayuntamiento de Zaragoza, un ecosistema de emprendimiento e innovación social, que si os interesa pues os recomiendo que visitéis el BlogLab, que es un... o sea, el BlogZac, quiero decir, que es un... vaya, aparte, ahora no me funciona. Que es el... ay, espera. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Vale. Bueno, pues el BlogZac, que ahora sí que habrá de funcionar, es un poco donde sale toda la información de Zaragoza Activa, de proyectos como La Colaboradora, La Remola Chajaclac, Made in Zaragoza, en torno a una azucarera enorme. Otro edificio que se llama Las Armas, donde teníamos también proyectos de innovación social, incluso un tercer proyecto que estábamos planificando y que debería ver la luz en los próximos tiempos. Yo fui el director de este proyecto prácticamente desde que lo pensamos hace diez años hasta hace uno y entonces yo me cambié al Gobierno de Aragón, necesitaba también un cambio de vida a la parte de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Desarrollo, donde estoy montando un proyecto que se llama LAB, que es el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, como bien introducía vuestro compañero. Yo, no obstante, antes de hablaros del LAB, que he traído una presentación y que ahora os compartiré, me gustaría haceros unas reflexiones, unas reflexiones que justo me volvéis a ver, que justo hacía ayer aquí donde estoy, que es en el Congreso de Novagop, de Innovación Pública, y que se hace también un encuentro de participación ciudadana, que es de donde me tengo que ir ahora, un poco para reflexionar sobre los asuntos de la innovación ciudadana, la participación ciudadana, democracia avanzada e innovación en políticas públicas. Desde estos proyectos que os contaba, que por eso quería que pusierais un poco de contexto, de Zaragoza Activa hasta hace un año y ahora en el Gobierno de Aragón, y además en otro proyecto latinoamericano, bueno, iberoamericano, que es Innovación Ciudadana, donde soy mentor, he podido conocer, la verdad, en los últimos años a un montón de personas, de proyectos públicos, de gobiernos y de ciudades. He tenido la suerte de viajar por México, por Colombia, por Brasil, Argentina, también evidente por Europa y por muchas ciudades. En España he tenido contacto con muchos proyectos del ámbito de la participación ciudadana, la innovación ciudadana, la innovación ciudadana, el emprendimiento, el Gobierno abierto. Y, a pesar de que cada sitio es diferente, esa visión periférica me ha permitido interpretar que vivimos un momento, un común. De alguna forma, en todas las ciudades, en todos los gobiernos, en todos los ámbitos regionales, en todos los países, hay, de unos años a esta parte, una brecha, una ruptura entre los ciudadanos y las instituciones. Todos los gobiernos se están preguntando, todos los ayuntamientos, todas las regiones, todos los gobiernos, incluso nacionales, se están preguntando cómo pueden hacer para recuperar la confianza, para reforzar los vínculos, para ganar la efectividad entre sus gobiernos, entre las instituciones y la ciudadanía. No es casualidad que en los últimos diez años, casi como una sucesión de big bands, hayan implosionado diferentes movilizaciones ciudadanas de protesta, que con diferente formato, objetivo, actores y marco y escenario, pero que tienen algunos elementos en común. El 15M en España, que por cierto, en el País Vasco seguramente es donde menos resonó, pero tenéis vuestra propia idiosingrasia, como bien sabéis vosotros, pero en general en el resto de España con bastante intensidad, pero también los junios de Brasil, que generaron una ola de protestas muy grande, que puso ya en jaque al gobierno de Dilma, y que fue la antesala del escenario del impeachment. Ahora en Colombia, un año y pico después del Tratado de Paz, hubo una marea ciudadana prácticamente la mitad del país movilizado para un referéndum a favor de la regeneración democrática contra la corrupción y la transparencia, que ha sido una cosa para Colombia, un país con una democracia, y bueno, no voy a decir de baja intensidad, pero todavía en madurez. O en México, con el tema de los estudiantes que asesinaron, en fin, en Argentina, ahora las políticas económicas de Macri no están funcionando y los universitarios se han echado a la calle, y en general, bueno, si sumamos a todo el mundo podemos hablar incluso de primaveras árabes, etc. Hay, de diez años a esta parte, un momentum común de brecha generacional y emocional entre los ciudadanos y las instituciones. Hay unas instituciones que hablamos chino y una generación de personas que hablan otro idioma, o nosotros hablamos castellano y ellos están hablando chino. Y creo que el diagnóstico se debe a tres motivos. Pues el primero es por la emergencia de la ciudadanía digital, y parece precisamente una buena metáfora que os lo estoy diciendo a través de esta pantalla. De repente, ha emergido de los menores de 40 años, ya son generación digital, los de menores de 30 años son superdigitales, y los de menores de 15 años ya es que prácticamente no saben ni lo que significa analógico. Que es una ciudadanía que está ya cansada de votar cada cuatro años y que está acostumbrada además a opinar y a expresarse, a co-construir, a co-diseñar, a co-crear su propia realidad, a sentirse protagonista de Internet, que es uno de sus medios naturales, y a decidir las cosas a golpe de clic. En 0,1 segundos deciden si les gusta o no les gusta una cosa, y para ellos eso es la forma de participar. Mientras que nosotros desde las instituciones, desde los gobiernos, estaríamos hablándoles como en otro idioma y además en un idioma superlento. Es como si nos hubieran metido una bola de pan en la boca y no nos entendéramos. Como ocho mazapanes y habláramos lento así, y los jóvenes de repente que están ahí con el Instagram y otras redes que ya ni siquiera conozco, porque ya empiezo a ser... Ya soy milenial solo por 40 días, que nací el 12 de febrero de 1980, dicen que los milenials son desde los 80, ¿no? Bueno, pues yo por 40 días no soy del 79, así que puedo decir con cierto humor que soy milenial. La segunda idea que explica este momento un común de brecha, de ruptura, sería la quiebra del contrato social, ¿no? El contrato social como pacto de rentas, como ese círculo virtuoso que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial y que aúna progreso social, crecimiento económico y democracia liberal en ese win-win que nos inventamos, ¿no? De que las empresas conseguían beneficio, pero al mismo tiempo generaban trabajo, salarios dignos y había una redistribución de la riqueza y por lo tanto una igualdad de oportunidades, por lo menos cada vez, gracias al Estado del Bienestar, cada vez más implantada, esa promesa y esa expectativa de que tú ibas a vivir mejor que tus padres de repente se acaba, ¿no? Y eso, claro, pues a esa generación entera, además de personas que están estudiando carrera y ya van por el segundo máster y que están haciendo inversión de capital simbólico educativo en sí mismos y que ven que no van a retornar. Entonces, claro, esa idea de crecimiento infinito que nos habíamos regalado a nosotros mismos con ese contrato social que funcionó eficazmente, al menos hasta los 80 y que en España hubo de retrasar unos años hasta la consolidación de la transición con la llegada del PSOE, pues evidentemente también genera una frustración, ¿no? De una generación entera que, como es humano, le dicen, hostia, yo soy un perdedor de la globalización, ¿no? Y como no he estudiado, pues me va mal, ¿no? No, lo que hacen todos los humanos, evidentemente, porque además cuando tú tienes un perdedor, un fracaso, pues el fracaso puede ser personal. Pero cuando tienes una generación entera bloqueada, el fracaso evidentemente es del sistema. ¿Y quién es el sistema? Pues el sistema es la arquitectura institucional, de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobiernos nacionales que dan la cara ante esos ciudadanos y que además, bueno, pues se muestran disgustados porque el orden económico mundial ya no atiende a razones y no está gobernado por los votos de la democracia. Y la tercera idea tendría que ver un poco más con el plano de la ética y la moral, ¿no? Si a finales de... en las últimas décadas del siglo XX se había inaugurado eso que Jotard bautizó simbólicamente como el fin de los grandes relatos, la posmodernidad, dos acontecimientos, uno muy concreto, y el otro, diluido pero que lo quiero explicar, harían que esta posmodernidad que viene a ser como la celebración de las individualidades y la sustitución de la ideología por el mercado, ¿no? Fiarnos todo de los algoritmos y de la bolsa y que pensar que la mano invisible iba a solucionar todo por nosotros, pues de repente, oye, pues la ciencia y los humanos y Wall Street no es invencible y por lo tanto con el 2008, con el crack financiero y bursátil y sobre todo inmobiliario a nivel mundial, pues claro, la gente se queda como fuera de juego. Pero es que además surge un neotribalismo, una nueva ola con diferentes morfologías y diferentes contornos y naturalezas en función de cada país y cada ciudad del mundo, de reconquista de lo común, ¿no? Un fortalecimiento de la comunidad frente al individualismo, reinante de la posmodernidad, de repente, un movimiento emerge en contrario y alternativo, haciendo relato a partir de la épica de lo común, que estaría conectado, pues evidentemente, con todos los procesos de protesta recientes de los indignados, pero también con otros muchos conatos que habríamos de identificarlos e hilarlos con ellos, como por ejemplo el Me Too y muy conectado a su vez con el pensamiento feminista, ¿no? Estas tres razones, este diagnóstico que explica la ruptura, la quiebra emocional, generacional y de los vínculos entre los ciudadanos y las instituciones, serían, bueno, pues el material, las reglas del juego con la que estamos nosotros reflexionando y repensándonos ante eso. Y ante la pregunta previsible, y ahí aterrizo un poco el tema de la presentación, de qué podemos hacer las instituciones ante ese panorama, pues evidentemente la solución es poliédrica y muy compleja, pero como mínimo una parte importante debería tener que ver con la participación ciudadana, con la apertura, con la innovación abierta, con el diseño social abierto, con la co-creación, con la transparencia, ¿no? Y además, y no me va a poner más filosófico, porque si no me voy por las ramas y como tengo la suerte que no os oigo, si me estoy diciendo que tengo menos tiempo, no os puedo escuchar. No es baladí esto que cuento, porque todos los puntos de fuga que nosotros dejemos sin resolver estarían dando pie a eso que está, ese tema que se está poniendo de moda en Europa, que son los populismos, ¿no? En el País Vasco, como estáis bastante vacunados para esto, porque vivís como bastante al margen de los flujos y de las corrientes políticos sociales en Europa, pues a lo mejor no sois conscientes, pero en el resto de España estamos muy, muy, muy alarmados de que de repente el populismo radical, en concreto xenófobo y racista, pues como que enseña la patita y empieza a mostrarse amenazante, ¿no? De momento es anecdótico, pero también era anecdótico Liga Norte en Italia y también era anecdótica el Frente Nacional en Francia, por no hablar de Polonia y Hungría, ¿no?, donde son prácticamente ya mayoritarios. Bueno, con esto quiero decir que mucho ojo con pensar que la democracia y las instituciones están completadas porque como no las renovemos, no las abramos, no las repensemos, no innovemos, no las declaremos inacabadas, ¿no?, celebrar esta idea que intento transmitir últimamente de celebremos la inacabada, como no hagamos eso, pues por todas las suturas, todas las cicatrices que dejemos, se nos colará ese fantasma que recorre una vez más Europa, que es el populismo. Dicho esto, ¿qué estamos haciendo en el gobierno de Aragón? Que a su vez, bueno, pues está basado también un poco evidentemente en mi experiencia previa en Zaragoza Activa, con laboratorios ciudadanos, laboratorios de gobierno, proyectos donde se coquereaba y tal, pero si os hablara de todo mi pasado, de todos esos proyectos, pues no acababa, así que voy a ir un poco a lo que estoy ahora. Bueno, vamos a ver. Ah, mira, bueno, lo que sí que quería hacer un pequeño promo de que en unos días, os lo enseño en rigurosa exclusiva, en unos días vamos a publicar este libro en Creative Commons que se llama Abrir instituciones desde dentro, Hacking Inside Black Book, ¿no? que es que en concreto es un libro que hemos hecho 17 personas de Latinoamérica y España y que trabajamos en esta órbita de los laboratorios de innovación ciudadana, laboratorios ciudadanos, laboratorios de gobierno, también ecosistemas de emprendimiento e innovación social y que, bueno, pues os los pasaré porque será completamente gratuito y de distribución libre y como esto va de copilof, pues pensaba que era una buena idea contaroslo. Dicho esto, voy a compartiros ahora ya que sí el PowerPoint, ¿vale? A ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Perfecto, así me gusta, que aplicas. Bueno, esta es un poco la presentación que nosotros hacemos del lab y de qué es el lab, ¿no? Pues el laboratorio es un laboratorio para fomentar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas, ¿no? La participación, voy a ir dando algunas pinceladas saltándome mi propia presentación, hackeándome a mí mismo. La participación es cuando tú dejas influir a la gente, ¿no? Llamar a 50 personas para enseñarles el plan que has hecho y simplemente que te digan qué les parece bien, eso no se llama participación y además frustra a la gente, ¿no? Nosotros definimos este proyecto como un proyecto de innovación democrática, ¿no? Donde lo que pretende es combinar y conjugar la capa de democracia representativa, que sigue siendo la más importante de nuestro sistema y nuestra arquitectura institucional, con una capa de democracia deliberativa, ¿no? De alguna manera, el ideal de la democracia deliberativa estaría siendo cada vez más plausible gracias a la tecnología, ¿no? Que de repente, bueno, pues nos permite interpelar a grandes números de personas sin que por ello perdamos eficiencia en los procesos, ¿no? El lab también es un espacio de encuentro entre la administración y la sociedad civil, ¿no? De alguna manera, un laboratorio, sobre todo es un sitio donde experimentar, esto es una idea fundamental, tenemos que perderle el miedo a experimentar en la administración pública, en los gobiernos, en las instituciones, parece que tenemos un absoluto miedo y pavor al fracaso y, sin embargo, bueno, pues hay que reivindicar que la creatividad, el pensamiento lateral y la innovación disruptiva solo se puede experimentando. Y experimentar a veces, pues supone evidentemente dar rodeos, fracasar y volver a intentarlo, pero eso es un aprendizaje, ¿no? Bueno, los objetivos son acercar las instituciones a los ciudadanos, abrir definitivamente las instituciones a la sociedad civil. Fijaos, yo aquí me dicen, pero ¿y qué es innovar dentro de las administraciones? Y digo, bueno, si no sabes qué es innovar, que innovar a veces es un concepto muy astrante, un significante, un poco tramposo, abre, ¿no? Sustituyelo por abrir. Innovar hoy en las instituciones es abrir las instituciones porque ya se está innovando fuera. Lo único que hay que innovar es en las metodologías, en los modelos, en cómo integramos a los colectivos, a las ONGs, a las universidades, a las personas individuales en nuestra dinámica, ¿no? Que suele ser muy bunkerizada, muy cerrada, muy de puertas para adentro. Y tercer objetivo, explorar, investigar y experimentar nuevos modelos de acción pública, ¿no? Hay también un componente tentativo, ¿no? De vamos a soñar, vamos a dejar de pensar en esta administración burocrática, previsible, basada en reglamentos y en seguridad jurídica, para empezar a arriesgar, a tocarnos, a rozarnos y a ver qué sale de estas chispas, ¿no? Esto es un poco como vamos a dejarnos de dar la mano y mandarnos burofax y vamos a empezar, bueno, pues a sernos amigos, a hacer el amor, incluso a hacer sexo, si se tercia. El lab para nosotros tiene como diferentes dimensiones. Una que todavía no hemos desarrollado, porque claro, en el gobierno de Aragón llevo 11 meses y me da para lo que me da, es que tiene que tener un espacio, ¿no? Un espacio es fundamental para que este tipo de proyectos existan. Al igual que hablamos de sociedad digital y, por lo tanto, de plataformas en internet, es interesante por la escala, pero los humanos tenemos, como venía diciendo antes, la manía de necesitar tocarnos y necesitar vernos las caras para crear vínculos y afectos, ¿no? Entonces, ahí el espacio es fundamental. Luego está la metodología, que os cuento ahora, una red social que estamos ahora ultimando, la idea de comunidad, que es fundamental, un blog que os enseño y, bueno, y un ecosistema con más proyectos. Lo importante del lab es la metodología. Nosotros, en el gobierno de Aragón, hace ya 10 años que nos inventamos una cosa que se llama Aragón Participa y que fuimos la primera comunidad autónoma que añadió una capa de democracia deliberativa... ¿Me decís...? ¿Sí? Estamos viendo solo la primera diapositiva, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la cortaba. Ah, jolín, pues qué pena porque... A ver... Vale, voy a ver a ver si logro... A ver, compartir pantalla... Ya, claro, pero se estaba metiendo una chapa increíble y yo pensando que me seguíais. A ver, presentación... Es que por lo que sea... A ver, a ver, a ver, a ver... Espera, que voy a cerrar algunas cosas. A ver si me funciona un segundito, ¿eh? ¿Y el libro antes habéis visto del sumario, por lo menos? Ah, vale. Vale, vale, vale. A ver, ¿dónde está? Es que por lo que sea no me la pilla. No me pilla la presentación. Qué pena. Ay. Bueno, pues os lo voy a tener... Espera un segundo. Voy un último intento, ¿vale? No me lo puedo creer. Bueno. A ver. Dejarme solo un segundito. Vale. Vale. Nada, no me quiere coger por lo que sea el PowerPoint. Es una pena. Bueno, os lo cuento igualmente. Aragón participa hace diez años. Empezó a generar una capa de democracia deliberativa en el sentido de que cuando hacíamos un plan, yo qué sé, el plan de desarrollo local de los Pirineos, ¿no? O una ley, la ley de familia o la ley de derechos de los usuarios de salud, ¿no? Metíamos una capa de democracia deliberativa en el sentido de que convocábamos a los ciudadanos y generábamos un mapa de actores para que pudieran participar en procesos de debate. Bueno, hacíamos en tres fases una sesión de información, una sesión de debate, donde se cogía el texto de referencia, se debatía en una dinámica deliberativa de enmiendas, ¿no? Y, finalmente, el servicio responsable, el departamento responsable, cogía todas las ideas, todas las apartaciones y hacía un estudio muy riguroso de qué se podía incluir, qué se podía modificar y qué se podía… o qué se debería de quitar. Y se generaba un acto de retorno, ¿no? O sea, un acta de retorno. Esto era muy interesante porque, de repente, a la participación más sectorial, más clásica de simplemente convocar el consejo y que cada uno levantara la mano o a la participación sistematizada en los parlamentos, ¿no?, a través de los partidos políticos, que ellos ya se ponen de acuerdo con otros colectivos para que les den enmiendas y estas cosas, nosotros habíamos sistematizado un proceso de participación ciudadana donde podía participar todo el mundo. El problema de esto, bueno, el problema es que la gran virtud es que hace diez años será revolucionario, pero evidentemente en diez años ha cambiado mucho, ¿no?, de todo este diagnóstico que os comentaba. Y ahora con el lab lo que estamos promoviendo es una metodología mucho más radical, basada en design thinking, en pensamiento de diseño, en estas fases de diagnóstico, empatía, ideación, testeo e impacto, con los que pretendemos, además con un abanico enorme de tipos de talleres y de dinámicas, pues que los ciudadanos se impliquen en la cocreación. No solo de leyes y de planes a nivel estratégico, sino también a nivel local, porque desde el lab funcionamos también con una especie de consultoría para otras administraciones públicas locales y les hacemos procesos participativos en sus respectivos comarcas o pueblos o diputaciones. Y lo último que estaríamos diseñando sería también añadir una capa de cocreación y de participación ciudadana, no solo en el nivel estratégico, no solo en la ley, no solo en el plan o en el programa, sino también en el microservicio, ¿no?, en la microactividad. Sería un proyecto piloto, basado un poco en lo que está haciendo el BIT, el Behavioral Insight Team de Reino Unido, que, bueno, en fin, es un proyecto como complejo, ¿no?, pero con economía del comportamiento y arquitecturas de decisiones están un poco aplicando una capa de diseño a todos los rincones del gobierno, desde la carta que te llega con los impuestos que tienes que pagar hasta la planta de oncología del hospital, ¿no? De alguna forma, nuestro leitmotiv, evidentemente, es añadir participación ciudadana y legitimidad cívica a las políticas públicas que hacemos, pero también, a lo mejor, influido de dónde vengo yo, le vamos a dar cada vez más un enfoque de diseño de servicios, ¿no?, un enfoque de design thinking, de pensamiento de diseño, porque nos parece que el gran reto de la administración es que se ha diseñado poco, ¿no?, la administración ha ido surgiendo a trompicones, voy a coger un poco de agua, me estoy quedando así. La administración ha surgido a trompicones, ¿no?, a empentones y a empeños personales de funcionarios, a veces con más planes o menos planes, pero, sin duda alguna, carece de diseño, ¿no?, y cuando digo diseño no me refiero al folleto o no me refiero a la marca, me refiero al diseño de servicios, ¿no?, es que, y cuando me dicen, ¿y esto qué es?, y dice, ¿y cómo hago yo diseño de servicios?, yo me digo, pues, vete a la página de Ryanair, por ejemplo, y verás cómo un proyecto está diseñado centrado en el usuario. Bueno, qué pena no haber podido compartiros la presentación, porque era más ilustrativa, pero yo creo que me están haciendo ya que corte, ¿no?, que tengo poco tiempo, sí, vale. Así que me voy a despedir y, si queréis...